Radio seis veinte presenta La divina misericordia en tu vida En cualquier momento y situación Jesús en ti confío Bienvenidos sean ustedes a este su programa La divina misericordia en tu vida Yo soy Rosario Echeverría Y hoy vamos a meditar sobre la oración Todo lo que nos escribe Santa Faustina en su diario Y sobre lo que Jesús, nuestro Señor Jesucristo le dicta Sobre la oración En este año de la divina misericordia Tengamos presente que empezó el día 8 de diciembre del 2015 Y terminará el 20 de noviembre del 2016 Aprovechemos este año la divina misericordia Para profundizar en nuestra oración Y vamos a ver que nos dice Faustina Ella escribe La oración La oración A través de la oración El alma se arma para enfrentar cualquier batalla En cualquier condición en que se encuentre un alma Debe orar Tiene que rezar el alma pura y bella Porque de lo contrario perdería su belleza Tiene que implorar el alma que tiende a la pureza Porque de lo contrario no la alcanzaría Tiene que suplicar el alma recién convertida Porque de lo contrario caería nuevamente Tiene que orar el alma pecadora Sumergida en los pecados Para poder levantarse Y no hay alma que no tenga el deber de orar Porque toda gracia fluye por medio de la oración Entonces aquí Faustina nos está recomendando Aconsejando a cada uno de nosotros La importancia de la oración Y todos tenemos que hacer oración Platicar con Dios Conversar con Dios Con nuestro Padre Creador Ya sea con oraciones establecidas por la Iglesia Como el Rosario La Coronilla de la Divina Misericordia El Vía Crucis O las oraciones que nos han ido enseñando en nuestra casa Que nos asabemos de memoria Pues bueno Esas oraciones O oraciones que hacemos Desde el corazón Platicar con Dios Conversar con Dios Como con el mejor amigo Así Como con nuestro Padre amoroso Así Lo importante es que si son oraciones Que ya sabemos de memoria Que siempre sean Desde el corazón Con el corazón Con amor Para que sea una oración que llegue a Dios Dios siempre quiere escuchar nuestra oración Pero especialmente cuando viene Desde nuestro corazón Va hacia Dios Y nos dice Faustina Que en cualquier condición En que se encuentre un alma Debe de orar Para enfrentar la batalla de cada día Todas nosotros Todas las personas Todas las almas Tenemos que enfrentar distintas batallas cada día A veces contra la enfermedad Contra problemas difíciles Situaciones difíciles Problemas de todo tipo ¿Sí? Cada quien sabe lo que Dios permite En la vida de cada uno Pues para enfrentar Los momentos difíciles Los momentos de Duda Los momentos de sufrimiento Los momentos de sacrificio Los momentos de batalla Los momentos de enfermedad Todo Tiene que ser a través de la oración Esa es la forma en que nos vamos a fortalecer Porque nos dice Faustina Que la oración Es el arma Para enfrentar cualquier batalla Tiene que rezar El alma Cuando ya es pura y bella Tiene que rezar Tiene que hacer oración Para que así pueda mantenerse Y no perder su belleza Tiene que implorar el alma Que tiende a la pureza Porque si no No la puede alcanzar O sea, esa alma Que trata de vivir en la pureza En la humildad Trata de ir por el camino de santidad Pues tiene que perseverar en la oración Para poder alcanzar Ese camino de santidad En el cual quiere vivir También El alma Recién convertida Tiene que suplicar Suplicar a Dios Para perseverar Porque de lo contrario Caería nuevamente Y también tiene que orar El alma Pecadora El alma Que todavía vive En pecado mortal Que no vive En gracia de Dios Tiene que orar Tiene que platicar Con Dios Tomar en cuenta A Dios en su vida Esa alma Que está sumergida En los pecados Necesita hacer oración Toda alma Necesita hacer oración Para poder levantarse Entonces Todos nosotros En la situación en que estemos En la vida Que se encuentra en nuestra alma En cada uno de nosotros En qué momento se encuentra A veces en estado de gracia A veces en pecado mortal A veces ya en un camino de santidad ¿Sí? Pues todos tenemos que hacer oración Perseverar en la oración Dice Faustina Que no hay alma Que no tenga el deber De orar Porque toda gracia Todo regalo Toda bendición Que nos da Dios Viene por medio De la oración O sea Se lo tenemos que pedir a Dios Pedirle a Dios Con el corazón Para que así Él nos escuche ¿Sí? Y así Él nos va a dar bendiciones Todo lo que necesitemos Pero hacer esa oración Con el corazón Desde el corazón Y yo recomiendo Viviendo en gracia de Dios Permitiendo que Dios Sea el Rey de nuestra alma De nuestro corazón Acercándonos Especialmente En este año De la Divina Misericordia Al Sacramento de la Confesión Donde nuestra alma Será limpiada Será lavada Será purificada De los pecados Luego escribe Faustina Jesús me enseñó Cuánto le agrada La plegaria reparadora Y me dijo La plegaria de un alma Humilde y amante Aplaca la ira de mi Padre Y atrae un mar de bendiciones Después de la adoración A medio camino Hacia mi celda Fui cercada Por una gran jauría De perros negros Enormes Que saltaban Y aullaban Con una intención De desgarrarme En pedazos Me di cuenta De que no eran perros Sino demonios Uno de ellos Dijo con rabia Como esta noche Nos has llevado Muchas almas Nosotros te desgarraremos En pedazos Y le contesté Si tal es la voluntad De Dios Misericordiosísimo Desgárrenme en pedazos Porque me lo he merecido Justamente Siendo la más miserable Entre los pecadores Y Dios Es siempre santo Justo E infinitamente Misericordioso A estas palabras Los demonios Todos juntos Contestaron Huyamos Porque no está sola Sino que el todopoderoso Está con ella Y desaparecieron del camino Como polvo Como rumor Mientras yo tranquila Terminando El Tedeum Iba a la celda Contemplando La infinita Insondable Misericordia divina Entonces aquí Faustina nos dice Que Jesús le enseñó Le dijo a ella Cuanto le agradaba La plegaria reparadora O sea La plegaria Cuando uno hace oración Para reparar Por los pecados Ya sea propios O de los demás Que tanto han herido El sagrado corazón De Jesús Y al inmaculado corazón De María Entonces a Jesús Le agrada mucho Que nosotros hagamos oración Para reparar Nuestros pecados O los pecados De los demás Y le decía Jesús Que la plegaria La oración De un alma humilde Recordemos la importancia Del alma humilde Y amante O sea Que ama a Dios Que ama Por amor a Dios Ama al prójimo Esa oración Aplaca La ira De mi padre Así le decía Jesús Y atrae Un mar de bendiciones Entonces Importantísimo Que la oración Sea de un alma humilde La oración De un alma soberbia Dios no la escucha La oración De un alma humilde Siempre es escuchada Y esa alma Si es amante De Dios Si de verdad Ama a Dios Eso aplaca La ira De Dios padre Y atrae Un mar de bendiciones Para Tanto para esa alma Como para mucha gente Alrededor de ella Entonces Después de la oración Faustina Ella escribe Que a medio camino Muchas almas Él le decía Que la iban a desgarrar En pedazos Entonces Faustina Le dice Que si esa es la voluntad De Dios misericordiosísimo Que lo hagan Que la desgarran En pedazos Porque lo ha merecido Justamente Ella dice Que siendo La más miserable Entre los pecadores Y como dice Que Dios Es siempre santo Justo E infinitamente Misericordioso Ella se acoge A su divina misericordia Entonces a esas palabras Los demonios Todos juntos Le contestaron Huyamos No está sola Sino que el Todopoderoso Dios Todopoderoso Está con ella Y desaparecieron Del camino Y se fueron Y Faustina Iba muy contenta Confiando En la infinita Insendible Misericordia de Dios Así tenemos que nosotros Aprender a vivir Y confiar siempre En la infinita Misericordia de Dios Si vivimos en esa íntima Vida de oración De unión con Dios Conversando con Él Platicando con Él Haciendo oraciones Como el Santo Rosario Como la Coronilla La Divina Misericordia Como el Vía Crucis O las oraciones Que nos sepamos La Salve Lo que nos sepamos El Ave María El Padre Nuestro Pero hacerlas Con el corazón Desde el corazón Con un corazón Amante Amante de Dios Y si no Platicar con Dios Conversar con Dios Como con el mejor amigo Como con el mejor Padre Con Él Conversar Y así tener una vida íntima De unión de oración De diálogo con Dios Luego escribe Faustina Dios ofrece las gracias De dos maneras A través de las inspiraciones Y de las iluminaciones Si pedimos una gracia Dios la da Pero debemos querer aceptarla Pero para aceptarla Es necesaria la abnegación El amor no consiste En las palabras Ni en los sentimientos Sino en la acción Es un acto de voluntad Es un don Es decir Una donación El intelecto La voluntad Y el corazón Los debemos ejercitar Estas tres facultades Durante la oración Resucitaré en Jesús Pero primero Tengo que vivir en Él Si no me separo De la cruz Entonces se manifestará En mí El Evangelio Todas mis deficiencias Las completa en mí Jesús Su gracia Que obra sin cesar La Santa Trinidad Me ofrece su vida Abundantemente Con el don Del Espíritu Santo Las tres personas divinas Viven en mí Si Dios ama Lo hace con todo su ser Con todo el poder De su ser Si Dios me ha amado así ¿Cómo debo corresponder A esto yo su esposa? Pues ella Que era religiosa Se hacía esta pregunta ¿Cómo debía responder A Dios que tanto la amaba? ¿Sí? Nos enseña Nos explica a nosotros Que Dios nos da las gracias Los regalos De dos maneras A través de las inspiraciones Y de las iluminaciones Y si pedimos una gracia Un regalo de Dios Él nos la da Si la hacemos con el corazón Con fe Confiando en Él Pero debemos querer aceptarlo Y para aceptarlo Es necesaria la abnegación Y nos dice también Que el amor No consiste en las palabras Ni en los sentimientos Sino en la acción Es un acto de voluntad Es un don Es darse Es una donación Y nos enseña Que para hacer Una buena oración Necesitamos usar El intelecto La voluntad Y el corazón Para hacer la oración Bien hecha A Dios Usar la inteligencia La mente La voluntad El acto de voluntad Y el corazón Para hacer la oración Desde el corazón Vamos a ir en corte Y continuaremos En cualquier momento Y situación Jesús En ti confío La divina misericordia En tu vida Ya estamos de regreso Queridos amigos Con nuestro programa Del día de hoy La divina misericordia En tu vida Y el tema La oración En este año De la divina misericordia Este año Que el Santo Padre El Papa Francisco Nos ha invitado Este regalo Tan grande De Dios El año De la divina misericordia Para que todos Volvamos a Dios Sin temor Volvamos al sacramento De la confesión A que Dios Jesús Nos perdone Nuestros pecados A través del sacerdote En la confesión Nos limpie el alma Nos lave el alma Y vivir en una íntima oración Con Dios Todo este año ¿Sí? Tener un diálogo profundo Con Dios Nuestro Padre Creador Es lo que Dios quiere Que estemos siempre unidos a Él Y especialmente Pues en la oración En una plática Constante con Dios En un ofrecimiento Constante a Dios Durante todo este año Para recibir todas sus gracias Y bendiciones Y Faustina Santa Faustina Nos va revelando Todo lo que Jesús Le fue diciendo En este diario De la divina misericordia Todo lo que ella escribió De lo que Jesús Le revelaba Sobre la divina misericordia De Dios Y nos dice Que un día 29 de septiembre La fiesta de San Miguel Arcángel Ella dice He quedado unida Íntimamente a Dios Su presencia Me penetra profundamente Y me llena de serenidad De alegría Y de asombro Después de esos momentos De plegaria Estoy llena de fuerza De una valentía misteriosa Para afrontar sufrimientos Y la lucha Nada me espanta Aunque el mundo entero Está en contra de mí Todas las contrariedades Tocan la superficie Pero no tienen acceso A mi interior Porque allí mora Dios Que me da fuerza Que me colma Contra su escabel Se estrellan Todas las emboscadas Del enemigo En estos momentos De la unión Dios me sostiene Con su poder Me da su poder Y me capacita Para amarlo El alma Nunca lo alcanza Con sus propios esfuerzos Al comienzo De esta gracia Interior Me llenaba el miedo Y empecé a guiarme Es decir Dejarme llevar Por el temor Pero poco después El Señor me dio a conocer Cuanto eso le desagradaba Pero también Esto lo decidió Él mismo Mi tranquilidad Ella nos cuenta Entonces que en la fiesta De San Miguel Arcángel Ella quedó unida Íntimamente con Dios Dice que la presencia De Dios La penetraba profundamente Y la llenaba de serenidad De alegría Y de asombro Y es lo que nosotros Tenemos que hacer Para vivir cada día Llenos de paz De alegría De serenidad En nuestro corazón Estar unidos Profundamente a Dios Desde el despertar Todo el día Y también si es posible Durante la noche Todo el tiempo Estar en un diálogo Presente con Dios Tener una Íntima unión con Él Dice que después De los momentos De plegarias Tan fuertes Tan profundos Ella estaba llena De fuerza Y de una valentía Misteriosa Para afrontar Todos los problemas Todos los sufrimientos Para afrontar La lucha que tenía Diaria Nada la espantaba Aunque el mundo entero Estuviera en contra de ella Porque todas las contrariedades Solamente tocaban La superficie Y nadie le llegaría A su interior Porque en su interior Moraba Dios Reinaba Dios Habitaba Dios Y Él La colmaba La llenaba de su paz Dice que todos los ataques Del demonio se estrellaban ¿Sí? Contra el escabel De Jesucristo Que en esos momentos La unión con Dios La sostiene Con su poder Y le da su poder Y la capacita Para amarlo Y dice que el alma Y dice que el alma Nunca lo alcanzaría Esta paz Esta fortaleza Esta mansedumbre Esta humildad Esta serenidad Esta alegría Nada le alcanzaría El alma sola Solamente unida a Dios En la oración Nunca con sus propios esfuerzos Así que ella Aprendió esto Y dice que el comienzo De esta gracia interior Tan grande Que Dios le había dado Antes de recibir Esta gracia tan profunda Ella se llenaba de miedo Y se guiaba Y se dejaba llevar Por ese miedo Y ese temor Pero después Jesús le dio a conocer Que eso No le agradaba a él Que a él le gustaba Que confiara en él Que se entregara en él Que se abandonara en él Que tuviera esa Íntima unión con él Y así Ella vivía En esa tranquilidad En esa paz En esa alegría En esa serenidad Aunque tuviera Los peores problemas Las peores situaciones Cada día Las peores luchas Cada día Las peores tentaciones Nos vuelve a decir Faustina Cuando fui a descansar Durante la noche Me vino a visitar Un alma pequeña Que golpeando En la mesilla de noche Me despertó Y pidió oración Quise preguntarle Quién era Pero mortifiqué Mi curiosidad Y uní esa pequeña Mortificación A la oración Y la ofrecí por ella Aquí Faustina Nos está diciendo Que a ella se le apareció Un alma del purgatorio Dice que un alma pequeña Que le golpeó En la mesita Al lado de su cama Para despertarla Y le pidió oración Ustedes recordarán Que a Santa Faustina Kowalska Se le aparecía En las almas del purgatorio Dios permitía eso Para que Faustina Rezara por ellas ¿Sí? Entonces esta pequeña alma Le pidió oración Y Faustina Quiso preguntarle Quién eres Pero dice que no Que mortificó Su curiosidad Y unió Esa pequeña Mortificación A la oración A la oración Que ofreció por ella Así nosotros Tenemos que aprender A mortificar Nuestra curiosidad Y muchas veces Somos muy curiosos Y queremos saber todo Y eso a Dios No le agrada Si tenemos que enterarnos De algo Dios se hará cargo De que nosotros Nos enteremos No tenemos que andar Preguntando Ni curioseando Ni chismeando Eso a Dios No le agrada nada Nosotros tenemos que aprender A vivir en íntima unión Con Dios Platicando con Él Conversando con Él Tratando de ir Lo más seguido posible A la Santa Misa Si es posible Diario mejor Vivir en gracia de Dios Acercándonos A los sacramentos Especialmente Al sacramento De la confesión Para que ahí Sean perdonados Nuestros pecados Y viviendo así En gracia de Dios Y unidos en oración A Él Podremos luchar La batalla Día con día Saliendo Con calma Con serenidad Victoriosos En cada batalla Contra los ataques Del demonio Contra los ataques De todo tipo Contra los sufrimientos Enfermedades De todo tipo Pues saldremos Victoriosos Unidos Nos dice nuevamente Faustina Hay momentos en la vida Cuando el alma Encuentra alivio Solamente en una Profunda plegaria Ojalá las almas Puedan perseverar En la oración En aquellos momentos Esto es muy importante Bueno A todos nos ha tocado Vivir momentos difíciles ¿Sí? No tenemos En nada En nadie En una persona Podemos encontrar alivio Ni alguien que nos Sostenga Solamente La oración ¿Sí? Por eso ella dice Que cuando En momentos difíciles Solamente encuentra Alivio el alma En una profunda Plegaria En una profunda Oración Y ojalá nosotros Todas las almas Nos demos cuenta Y aprendamos Y perseveremos En la oración En esos momentos difíciles Porque nadie Ninguna persona Nos puede consolar Solamente Dios Tenemos que buscarlo A Él ¿Cómo? En el diálogo Con Él En la oración Con Él En la plática Con Él Y nos vuelve A decir Faustina A pesar de las Tribulaciones Y la aridez Y las tentaciones Porque de tal Plegaria En gran medida Depende a veces La realización De los grandes Proyectos De Dios Y si no Perseveramos En tal plegaria Ponemos impedimentos A lo que Dios Quiere hacer A través de nosotros O en nosotros Que cada alma Recuerde estas palabras Y encontrándose En una situación Difícil Rogaba más tiempo Yo prolongo Siempre tal oración Por cuanto me es posible Y compatible Con mis deberes Entonces nos recuerda Faustina Pues que En una ocasión Jesús Le concedió Experimentar La dolorosa pasión Ella compartió La amargura De la pasión Dolorosa de Jesús De la cual estaba Colmada el alma De Jesús Jesús le dio a conocer Cómo el alma Debe ser fiel A la oración Nosotros debemos Ser fiel A la oración A pesar de las Tribulaciones De los problemas De la aridez De la falta De ganas de rezar De las tentaciones De todo tipo De las distracciones Porque dice que De las plegarias De la oración En gran medida Depende La realización De grandes proyectos De Dios En nosotros Si no perseveramos En la oración En la plegaria Ponemos impedimentos A lo que Dios Quiere hacer En cada uno De nosotros Entonces Cada alma Tiene que recordar Lo que Jesús Hacía en el huerto De los olivos Y sumido en agonía Insistía más En su oración Él que estaba En un momento Tan difícil Tan doloroso Perseveraba en la oración En el huerto De los olivos Que sea nuestro ejemplo A seguir Que siempre sepamos Que lo más importante Es estar en unión Íntima con Dios Tomarlo en cuenta Platicar con Él Conversar con Él Él quiere Hacerse cargo De todas nuestras cosas Pero nosotros Tenemos que hablarle Contarle Permitirle Que Él se haga cargo De todo Él quiere Y Él puede Hacerse cargo De todo Él es Dios ¿Sí? Solo necesita Que nosotros Seamos como niños pequeños Nos abandonemos en Él Le entreguemos todo a Él Obviamente Viviendo en gracia de Dios Eso es lo mejor Lo más recomendable Viviendo en gracia de Dios Permitiendo que Jesús Sea quien reine En nuestro corazón En cada alma Recordemos Que Jesús Se lo decía Santa Faustina Mi reino en la tierra Es el alma De cada persona Él quiere ser El rey De cada corazón En cada alma De cada ser humano Él quiere habitar ahí Descansar en cada corazón De cada uno de nosotros Entonces Vivamos en esa unión Íntima con Él En esa plática Con Él En ese diálogo Constante Ofreciéndole Nuestro trabajo diario Nuestra vida diaria Nuestras enfermedades Sufrimientos Problemas Todo lo que nos tenga Que pasar cada día Todo lo que tengamos Que vivir cada día Alegrías Gozos Todo Unido a Jesucristo En la cruz Viviendo todo Ofrecérselo a Dios Padre Por la conversión De los pecadores Por la conversión De las almas Entonces Sepamos que esa es Una unión íntima Que tenemos que ir aprendiendo A hacer Desde ahora Platicando con Dios Conversando con Dios Tomándolo en cuenta Nuestra vida diaria Todo el tiempo Y van a ver ustedes Cómo Dios empieza a cambiar En nuestra vida Todo Y vamos a vivir Alegres, felices Llenos de paz Llenos de calma De alegría De serenidad Que tanto nos hace falta Cuando Dios Reina en nuestro corazón Y le permitimos Que Él sea quien dirija Nuestra vida Y estamos en un diálogo Íntimo con Él En oración íntima con Él Vamos a hacer un corte Y continuaremos En cualquier momento Y situación Jesús En ti confío La divina misericordia En tu vida Ya estamos de regreso Queridos amigos Con nuestro tema Del día de hoy La oración Nos vuelve a escribir Faustina en su diario Esta noche Estaba muriendo Un hombre Todavía joven Pero sufría Tremendamente Empecé a rezar Por Él Esta coronilla Que me ha enseñado El Señor La recé toda Sin embargo La agonía Se prolongaba Quería empezar Las letanías A todos los santos Pero de repente Oí estas palabras Reza Esta coronilla Comprendí Que esa alma Necesitaba Muchas oraciones Y gran misericordia Me encerré En mi habitación Aislada Y me postré En cruz Delante de Dios Implorando misericordia Para esa alma Entonces Sentí la gran majestad De Dios Y la gran justicia De Dios Temblaba del espanto Pero no dejaba De suplicar a Dios La misericordia Para esa alma Y me he quitado Del pecho La pequeña cruz La cruz De mis votos Y la he colocado Y la he colocado En el pecho Del agonizante Y he dicho Al Señor Jesús Mira a esta alma Con el amor Con que has mirado Mi holocausto El día De los votos Perpetuos Y en virtud De la promesa Que has hecho Para los agonizantes A mí Y a quienes Invoquen Tu misericordia Para ellos Y dejó de sufrir Y expiró sereno O cuánto Deberíamos rezar Por los agonizantes Aprovechemos La misericordia Mientras es El tiempo De compasión Pues Faustina Nos cuenta En este párrafo Del diario De la divina misericordia Que una noche Estaba muriendo Un hombre Todavía joven Pero sufría Tremendamente Y entonces Ella empezó A rezar por él Esta coronilla La divina misericordia Que Jesús Le había enseñado Dice que la rezó toda Sin embargo La agonía Se prolongaba Entonces ella Quería empezar La letanía A todos los santos Pero de repente Oyó Estas palabras Reza esta coronilla O sea Jesús le estaba pidiendo Que siguiera rezando La coronilla La divina misericordia No una vez Sino otra vez Y así que la fuera rezando Por segunda vez Entonces comprendió Faustina Que esa alma Necesitaba Muchas oraciones Y gran misericordia De Dios Dice que se encerró En su habitación Aislada Se postró en cruz Se tendió En forma de cruz En el piso Y Se puso a implorar Misericordia de Dios Para esa alma Entonces sintió La gran majestad De Dios Y la gran justicia De Dios Ella dice Que temblaba Del espanto Pero no dejaba De suplicar A Dios La misericordia Para esa alma Dice que se quitó La cruz Que tenía en el pecho Y la colocó En el pecho Del agonizante Porque era una visión Que ella tenía Y le decía al Señor Jesús Mira a esta alma Con el amor Con que has mirado Mi holocausto Mi ofrecimiento El día que había hecho Ella Los votos perpetuos Y dice Y en virtud De la promesa Que Jesús había hecho Para los agonizantes De que quien rezara La coronilla La divina misericordia Al lado de un agonizante Iba a recibir Esa alma agonizante La misericordia de Dios Y entonces Ella invocaba A Jesús Esta misericordia Por la promesa Que él le había hecho Y entonces dice Que dejó de sufrir Ese hombre Que estaba agonizando Dejó de sufrir Y expiró Sereno Y nos recomienda A nosotros Cuanto deberíamos Rezar por los agonizantes Tenemos que aprovechar La misericordia Mientras es el tiempo De compasión Mientras tenemos vida Es tiempo de misericordia Para cada uno De nosotros El momento de la muerte Es el momento De la justicia Nos presentamos Ante Jesús Y nos toca Nuestro juicio Particular Ante Jesús Entonces Mientras tenemos vida Aprovechemos El tiempo de misericordia Por eso es tan importante Desde ahora Acercarnos a la confesión Porque ahora tenemos vida Aprovechemos No sabemos Si en un ratito más Vamos a tener vida o no O si mañana Vamos a poderlo hacer Pues nosotros De una vez Aprovechemos La divina misericordia Y recemos La coronilla Por las almas Agonizantes Porque muchas veces Hay personas Que están muriendo Y no tienen Quien las sostén Quien las ayude Quien las socorra No hay ningún sacerdote Alrededor Para darle Los santos óleos Para confesarlo Entonces Nosotros ¿Qué podemos hacer Cuando estamos cerca De una persona O sabemos Que alguien está muriendo? Rezar la coronilla La divina misericordia Yo les recomiendo Cuando ustedes Estén dormidos Y a veces Se despiertan Súbitamente O se despiertan Por alguna razón Rezar la coronilla Y ofrecérsela A Dios Padre Unido a Jesucristo En la cruz Por la conversión De un alma Que esté agonizando En ese momento En cualquier parte Del mundo Para que Él Se encargue De que su alma No se condene Suplicar misericordia A Dios Rezando la coronilla Para un alma agonizante Y podemos hacerlo De día y de noche Todo el tiempo No una vez al día No solamente A las 3 de la tarde Ni a las 3 de la mañana Todo el tiempo Que podamos De día y de noche Jesús se lo pedía A Santa Faustina Reza esta coronilla Incesantemente Entonces Qué mejor Que nosotros Empecemos Desde ahora En este año De la divina misericordia Haciendo esta obra De misericordia espiritual Que es rezar Por vivos y difuntos Tanto por las almas Del purgatorio Podemos rezar La coronilla Rezar el santo rosario Ofrecer sacrificios Ayunos Lo que podamos Nuestros sufrimientos Ofrecer la santa misa Que es valiosísima Y también Por las almas Que están agonizando Entonces es importantísimo Y por la conversión De los pecadores De tanta gente Que conocemos Que ha rechazado a Dios Que le ha dado la espalda A Dios Que no quiere saber Nada de Dios Siendo que Dios Siendo que Dios Le dio la vida Y tantas bendiciones A cada persona Nos ha llenado De bendiciones A todos Y tristemente Hay muchos hijos Ingratos Que no queremos Darle gracias a Dios Ni tomarlo en cuenta En nuestra vida ¿Sí? Pues desde ahora en adelante Los que ya sabemos De este mensaje De la Divina Misericordia Empecemos a rezar Constantemente Esta coronita La Divina Misericordia Por la conversión De los pecadores En el mundo entero En nuestra propia familia En nuestras amistades Por las almas Que están agonizando Y por los que ya fallecieron Y nos dice Faustina El núcleo del amor Es el sacrificio Y el sufrimiento La verdad ostenta Una corona de espinas Y la oración Involucra Al intelecto A la voluntad Y al sentimiento O sea que nosotros Cuando hacemos oración Tenemos que hacerlo Con la inteligencia Con la mente Claro Que usamos nuestra mente Usamos nuestra voluntad Porque hacemos Un acto de voluntad Cuando hacemos Algo Hacemos la oración Usamos la voluntad Y con el sentimiento Para que sea con el corazón No caigamos en eso De hacer oraciones De memoria Porque eso no le llega a Dios Tristemente Muchas veces La mayoría de las veces Rezamos Oramos Oraciones que ya no sabemos De memoria Y lo hacemos solamente De memoria Sin el corazón Sin meditar Lo que estamos diciendo Sin meditar La dolorosa pasión de Jesús O sin meditar Los misterios Que estemos rezando El Santo Rosario A Dios le agrada Que lo hagamos Con el corazón Para que la oración Sea escuchada Tiene que ser Desde el corazón De corazón De nuestro corazón Al corazón De Dios Y nos dice también Faustina Que el núcleo del amor Es el sacrificio Y nada Y nada La calma Solamente una plegaria Fervorosa Todo lo que nos dice Todo lo demás La cansa Nada la puede calmar Solamente La oración Fervorosa La plegaria Fervorosa Llena de fervor De amor a Dios En una oración Fervorosa En una oración Recomendable La oración Puede darnos Así que mi sufrimiento Y mi oración Tenían atado a Satanás Y liberaron a muchas almas De sus garras Entonces Santa Faustina Nos dice ¿Cómo? En una ocasión Se les presentó El demonio A ella En forma de fantasma Y le decía Que no rezara Por los pecadores Que no rezara Por la conversión De los pecadores Sino por ella misma Porque ella Sería condenada Y Faustina Sin hacerle caso Alguno a Satanás Continuó rezando Rezando con doble fervor ¿Sí? Por los pecadores Y dice que el demonio Le gritó de rabia Oh, si tuviera poder Sobre ti Y desapareció Entonces Faustina Conoció que su sufrimiento Y su oración Tenían atado a Satanás Y habían liberado Muchas almas De las garras del demonio Faustina tuvo que sufrir mucho En el convento mismo ¿Sí? Y también Por su enfermedad Ella tenía tuberculosis Sufrió durante muchos años Y en el convento Porque no era comprendida Se burlaban de ella Nadie la entendía La creían que estaba mal ¿Sí? Creían que estaba inventando todo Todo esto que Jesús Se le aparecía Ella sufrió mucho Y todo su sufrimiento Y toda su oración Ella siempre la ofrecía A Dios Padre Unido a Jesucristo En la cruz Por la conversión De las almas Y eso Ella dice que tenía Atado a Satanás Y por esa oración Y ese sufrimiento Que ella ofrecía Muchas almas Habían sido liberadas De las garras del demonio Por eso el demonio La detestaba tanto La atacaba tanto Pero ella confiando Siempre en Jesús Unida tan profundamente A Jesús Siempre salía victoriosa Siempre confiaba en Dios Era humilde Y ustedes saben Que el demonio No puede soportar Un alma humilde Entonces Tenemos que aprender Este ejemplo de Faustina Vivir en la humildad En la unión íntima Con Dios En la confianza Con Dios ¿Sí? Ofreciendo constantemente Nuestra vida Nuestra oración Nuestro sufrimiento Todo Unido a Jesucristo En la cruz Por la conversión De las almas Y van a ver ustedes Como Jesús Va a estar reinando En el corazón De cada uno de ustedes Y Él va a estar feliz De que nosotros Estamos haciendo Nuestra vida íntima De oración con Él Y ayudándole así En la conversión De las almas Vamos a ir a un corte Y continuaremos En cualquier momento Y situación Jesús En ti confío La divina misericordia En tu vida Ya estamos de regreso Queridos amigos Con nuestro tema Del día de hoy La oración Y nos vuelve a decir Faustina Hoy después De la santa comunión Jesús me dijo Hija mía Dame almas Haz de saber Que tu misión Es la de conquistarme Almas Con la oración Y el sacrificio Animándolas A la confianza En mi misericordia Pues así Jesús Nos pide A cada uno De nosotros Y si nosotros Supiéramos escucharlo Así como Faustina Que vivía En una oración En una vida Tan íntima con Él En una oración En silencio Con Él siempre Porque dice Que después de recibirlo En la santa comunión O sea en la eucaristía Recibió a Jesús Así como nosotros Lo recibimos Pero tenemos que aprender A escuchar Lo que Él nos pide Después de recibirlo En la eucaristía Tener un diálogo íntimo Con Él En silencio Platicando con Él Y escuchando Lo que Él nos quiera decir No nos distraigamos Aprendamos a escuchar Lo que Dios quiere De cada uno de nosotros Y a Faustina le decía Que le diera almas Y que supiera Que la misión De ella Era la de conquistar Almas Con la oración Y el sacrificio Animándose a la confianza En la divina misericordia Y es lo mismo Que nos va a pedir A nosotros siempre Que hagamos obras De misericordia Y especialmente Con la oración Y nos va a decir También que ofrezcamos Nuestro sacrificio Nuestra enfermedad Nuestro sufrimiento Nuestros problemas Nuestra vida diaria Con nuestra oración Se lo ofrezcamos A Dios Padre Unido a Jesucristo En la cruz Por la conversión De las almas Para que así Animar a las almas A confiar en la divina misericordia Así conquistaremos almas Para Dios Recuerden que nuestra misión Aquí en la tierra Es volver a Dios No es solamente Estar felices aquí Eso es una bendición Estar felices aquí Es un regalo de Dios Pero además Tenemos que pensar En la vida futura Que es lo que Dios Quiere de nosotros Que volvamos a Él Pero no solamente Nosotros solitos Que llevemos a miles De almas con nosotros Animándolos a confiar En la divina misericordia Sabiendo que Dios Ama a todos Que todos somos Sus hijos Que Él quiere Que todos Volvamos a Él Especialmente Los católicos Bautizados Que lo hemos rechazado Lo hemos sacado De nuestra vida Jesús quiere Que volvamos Todos a Él Que nadie se sienta Desplazado Que nadie se sienta Rechazado Que todo mundo Sepamos que Dios Es nuestro Padre amoroso Que nos ha creado A todos Que a todos los seres humanos Nos ha dado alma Y que quiere que Todas esas almas Vuelvan a Él Y nosotros Que ya sabemos De este mensaje De la divina misericordia Y que tratamos De vivir en gracia de Dios Cercanos a los sacramentos De la confesión De la Eucaristía En vida profunda De oración Pues con mayor razón Tenemos que aprender Como Santa Faustina A ofrecer Nuestra vida diaria Nuestro sufrimiento Nuestra enfermedad Nuestra alegría Nuestro trabajo Todo lo que nos toque Vivir cada día A ofrecerlo A Dios Padre Unido a Jesucristo En la cruz Para conquistar almas Por la conversión De las almas Y así llevaremos Miles de almas Con nosotros A la presencia de Dios Y luego escribe Faustina Este dictado tan hermoso Que le hace Jesús Sobre la conferencia Sobre el sacrificio Y la oración Y escribe Faustina Esto que Jesús le dice Hija mía Quiero enseñarte A salvar las almas Con el sacrificio Y la oración Con la oración Y el sacrificio Salvarás más almas Que un misionero Solo a través De prédicas Y sermones Quiero ver en ti Una ofrenda De amor vivo Ya que solo entonces Tienen el poder Frente a mí Tienes que ser aniquilada Destruida Vivir como si estuvieras Muerta En tu esencia Más secreta Tienes que ser destruida En este rinconcito secreto Donde el ojo humano No llega nunca Y entonces serás Para mí Una ofrenda agradable Un holocausto Lleno de dulzura Y perfume Y tu fuerza Será potente Cuando intercedas Por alguien Por fuera Tu sacrificio Debe ser Escondido Silencioso Impregnado de amor Saturado de oración Exijo de ti Hija mía Que tu sacrificio Sea puro Y lleno de humildad Para que pueda complacerme En él No te escatimaré Mi gracia Para que puedas Cumplir lo que exijo De ti Ahora te instruiré En qué consistirá Este holocausto En la vida cotidiana Para preservarte De las ilusiones Aceptarás con amor Todos los sufrimientos No te aflijas Si muchas veces Tu corazón Siente repugnancia Y aversión Por este sacrificio Todo su poder Está encerrado En la voluntad Por lo tanto Los sentimientos contrarios No solo no disminuyen Este sacrificio A mis ojos Sino que lo hacen Más grande Haz de saber Que tu cuerpo Y tu alma Estarán a menudo En el fuego Aunque en algunas horas No me sientas Pero yo estaré junto a ti No tengas miedo Mi gracia Estará contigo Pues aquí Faustina Nos da a conocer Este mensaje Tan hermoso Esta conferencia Sobre el sacrificio Y la oración Que Jesús Le dictó a ella Y le dice Jesús Que quiere enseñarnos A salvar almas Con el sacrificio Y la oración Con la oración Y el sacrificio Nos dice que podemos Salvar más almas Que un misionero Solo A través de prédicas Y sermones Quiere ver en nosotros Una ofrenda de amor vivo Ya que solo así Tiene poder Frente a él O sea Ofrecernos Por amor a Dios Con amor Y por amor a Dios Nos dice que tenemos Que ser aniquilados Destruidos Vivir como si Estuviéramos muertos En nuestra esencia Más secreta O sea En la humildad Más grande Siendo humillados Despreciados Tenemos que ser Destruidos En este rinconcito Secreto Donde el ojo humano Nunca nos llegará A ver ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere Que nadie se entere Del sacrificio que hagamos Ni de la oración Que hagamos Ni del sufrimiento Que vivamos Entonces Él nos dice Que seremos para él Una ofrenda agradable Un holocausto Lleno de dulzura Y perfume Y nuestra fuerza Será potente Cuando intercedamos Por alguien O sea Cuando nosotros Vivamos así En esa humildad Tan grande Tan escondidos A los ojos del mundo Sin que nadie Se entere De nuestro sufrimiento De nuestra oración De nuestro sacrificio Nada Solamente Dios Y todo Saturado de oración Y así Nuestra oración Cuando hagamos intercesión Pidiendo por alguien O por algo Será poderosa A los ojos de Jesús Dice que Nuestro sacrificio Debe de ser Escondido Silencioso Impregnado de amor De amor a Dios Y de amor al prójimo Saturado de oración Nos pide Que nuestro sacrificio Sea lleno de humildad Y de pureza Para que Jesús Pueda complacerse en él Y él nos dará la gracia Para que podamos cumplir Lo que exige de nosotros Y nos dice En qué consistirá Esta vida Este sacrificio En la vida diaria Para que no tengamos ilusiones Tenemos que aceptar con amor Todos los sufrimientos De cada día Todo lo que Dios permita Todo lo que su mano Su divina providencia Permita cada día En nuestra vida Que no nos aflijamos Si muchas veces Nuestro corazón Siente repugnancia Y aversión Por el sacrificio Que Dios nos está pidiendo Porque así nos sucede Muchas veces No nos agrada Nos da repugnancia Tener que hacer ese sacrificio O ese sufrimiento Que Dios está permitiendo En nuestra vida Pero Dios dice Que todo el poder Está encerrado en la voluntad Por lo tanto Los sentimientos contrarios No solamente No disminuyen Este sacrificio A sus ojos Sino que lo hacen Más grande O sea Mientras más nos cueste Algo Aceptar algo Vivir algo Vivir un sacrificio Vivir un sufrimiento Mientras más nos cueste Pero lo hagamos Más agradable A los ojos de Dios Porque Él está viendo Que estamos superando Con mucho más esfuerzo Algo que nos cuesta más ¿Sí? Y tenemos que saber Que nuestro cuerpo Y nuestra alma Estarán a menudo en el fuego Y en que en algunos momentos No lo sintamos a Él Cerca de nosotros Él siempre estará Junto a nosotros Que no tengamos miedo Porque su gracia Siempre estará con nosotros Para que nosotros Sepamos estar tan unidos A Jesús Sabiendo que Él siempre Quiere llenarnos De bendiciones Ayudarnos Darnos esa gracia Que necesitamos Y por último Nos dice Faustina Que al sumergirse En la oración En una ocasión Ella se unió A todas las misas Que en ese momento Se estaban ofreciendo En el mundo entero Celebrando en el mundo entero Y robó a Dios A través de todas Esas santas misas La misericordia Para el mundo Y especialmente Para los pobres pacadores Que en ese momento Estaban en agonía Y Dios le dio la respuesta De que su petición Había sido escuchada Para que nosotros Cuando vayamos A la santa misa La escuchemos La vivamos Con toda la atención Con toda la reverencia Con toda la piedad Y la ofrezcamos Que él sea Que él sea quien Que él sea quien Nos gobierne Y nosotros Estar felices Permitiendo Que la unión íntima Con él Nos vaya Guiando Y nos vaya Dando esa paz Esa necesidad Esa mansedumbre Esa paz Esa humildad Que tanto necesitamos En estos momentos Tan difíciles En un mundo Tan agitado Cada vez necesitamos Más Y esa vida De oración Con Dios Estar siempre Unidos con Dios Hablar de corazón A corazón Que sea siempre Un diálogo De nuestro corazón Al corazón de Dios Que Dios los bendiga Y siempre Jesús en ti confío Radio 620 Presentó La divina misericordia En tu vida En cualquier momento Y situación Jesús En ti confío Los esperamos El próximo domingo A partir de las 6 De la mañana Aquí Por esta estación